Hola que tal amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a presentar un video muy interesante en el cual estoy haciendo mi comparativo de mi teléfono anterior y por qué emigré hacia iOS y qué diferencias o qué ventajas encuentro con el nuevo iPhone 13 Pro que es el nuevo teléfono que tengo actualmente Bueno, primero que nada yo vengo de un Samsung Galaxy Note 10 Plus, un poquito largo el nombre La verdad es un teléfono excepcional, jamás me dejó tirado, siempre sacó ahí batalla y se valía la garantía Mi compañía de teléfono que me brinda el servicio de internet, de llamada, mensajería, es Telcel aquí en México y después de unos 9 o 10 meses de usarlo, apareció un Pixel muerto, metí la garantía y me dieron un teléfono completamente nuevo Estoy muy contento por el servicio de garantía que da Samsung porque la verdad iba golpeado de algunas esquinas pero me dieron un teléfono completamente nuevo Bueno, primero que nada, una pantalla exageradamente grande, 6.7 pulgadas, bajé a 6.1 Si se siente la diferencia, me siento más a gusto, me siento más cómodo La resolución de ser 2K, bajé a ser Full HD Plus, no veo tanta diferencia La calidad del iPhone es increíble, la del Note es, yo creo, superior, eso sí me gustaba mucho Y bueno, tengo un notch, a pesar de que es el iPhone 13 que mencionan que es un notch más chico pues en el Note nada más tenía un circulito y pues nada más, simplemente era eso Extraño en la pantalla que tenía la huella sobre pantalla, aquí en el iPhone no lo tengo, solamente tengo Face ID Son épocas de pandemia, tenemos que traer el cubrebocas, la mascarilla prácticamente todo el tiempo que tú sales fuera de tu casa Entonces con el Face ID no lo detecta, salvo de lo que, pues bueno, tuve que carecer Sin embargo, otra de las cualidades que veo a comparativa visualmente es que el tamaño, a pesar de que el Note era muy grande Era muy cómodo, prácticamente no sentía que yo tuviera un teléfono tan grande Aquí es que yo tengo antes un teléfono que era mucha pantalla, con bordes redondeados, pantalla curva Y actualmente tengo un teléfono recto, pantalla plana, no tengo ningún inconveniente con eso Y como es algo más pequeño, pues adapta muy bien a mis manos Yo soy una persona que trabaja desde muy temprano y siempre porta su teléfono Lo desconectas desde que empieza el día, mi día empieza a las 5 de la mañana, antes de las 5 Lo desconecto y mi jornada laboral acaba como a las 4, 4 y media A eso agrégale una hora, dos horas de gimnasio, que hago por lo regular todos los días Entonces, pues el rendimiento de mi batería de 4300 mAh de mi Note 10 Plus a veces escaseaba Llegaba a las 6, 7 de la tarde con un 20, un 15% ya pidiéndome que lo conectara Pero ahí voy a hacer un paréntesis El Note, yo tenía dos cuentas de WhatsApp, muchas cuentas de correo Las mismas que tengo actualmente en el iPhone Sin embargo, sí era muy constante en WhatsApp y yo consideraba que eso era lo que drenaba la batería A pesar de que tenía la opción de segundo plano desactivada, seguía drenando la batería Una vez que emigro al iPhone con 3100 mAh, me da desde las 5 de la mañana Y se viene pidiendo un 30, un 45% a las 8, 9 de la noche La optimización del sistema operativo y la batería es de otro nivel La verdad, es una de las cosas por las cuales yo quise emigrar Sobre todo porque el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max no les fue tan bien en críticas de la batería Pero en el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max fue mejorado Entonces, tengo un procesador más eficiente, una batería que es un poquito más grande Pero, complementándolo los dos, te da un rendimiento excepcional Con esto no quiero decir que tengo el teléfono con la mejor autonomía del mundo No, pero sí es superior a la que yo tenía con mi Android Sistema operativo Android 11 vs iOS 15 Considero que los días de hoy ya prácticamente los dos sistemas operativos tienen sus ventajas o desventajas Sin embargo, en Android lo que me gustaba era la capa de presionación One UI de Samsung Y que me daba cierta interactividad con las aplicaciones Al yo general Dual Messenger Al hacer partir la pantalla en dos Muchas cosas que actualmente en iOS no puedo hacer Pero iOS tiene algo muy fuerte y es la estabilidad de sus aplicaciones con el sistema operativo Y todavía si tiene su ecosistema En conjunto te hacen ver que el sistema que estás utilizando, el sistema operativo Sea más interactivo con tu persona Con esto, en pocas palabras, Android es muy personalizable Es para muchas personas Pero iOS es enfocado para las personas que no quieren batallar Así de sencillo lo tuve que decir Y pues bueno, yo emigrar de Android Primero usé Huawei, después me fui con Samsung Y ahorita iOS Si estuve un tiempo fuera Y créanme, adaptarme al nuevo sistema operativo No me tardó ni 30 minutos Una hora a lo mucho Para yo poder ya establecerme con este sistema Que es a base de gestos Bueno, una vez que pasamos por el sistema operativo En cuestiones de cámaras Las cámaras del Note 10 Plus eran buenas No las mejores, pero sí buenas Tres cámaras, allí tenía un sensor top Que te pretendía como un radar Visualizar los objetos Y el iPhone 13 Pro tiene tres cámaras de 12 megapíxeles También tiene un sensor top Este, casualmente O sea, no era porque yo lo buscaba Simplemente los teléfonos que últimamente que he tenido lo tienen Y bueno, la diferencia es abismal El iPhone 13 Pro me compra la inversión que hice El Note 10 Plus no quiere decir que no sea una buena inversión Pero creo que estaba más enfocado en productividad Que a una cámara Pero la cámara que tiene es buena Del 1 al 10 le pongo un 8 La del iPhone, híjole Le doy un 10 No batallas nada Para todas las escenas Te va a tomar la foto que necesitas No va a ser una fotografía profesional Yo no soy un usuario profesional de fotografía Simplemente quiero que tome una foto muy buena En el momento que la necesito Y eso es lo que me da Es algo que me está gustando Conectividades El Note todas por haber El iPhone todas y las que pueda haber Y mejoradas ¿Con cuál me quedo? Pues me quedo más con el iPhone Porque hay una versión del Note que es 5G En el iPhone ya viene preparado para el 5G Entonces para andar buscando la versión 5G del Galaxy Pues prefiero mejor quedar con el iPhone Que las tienen todos los modelos 13 Pro, 13 Pro Max y el 13, 13 Mini En cuestiones de performance Que me da el teléfono El rendimiento El Note nunca me dejó Si consideraba que algunas cosas no estaban optimizadas No sé si era Samsung o Android Una de esas dos Pero con iOS Yo no batallo Absolutamente no batallo nada Me gusta mucho el sistema No es tan personalizable Pero lo que sí les puedo decir Es que si tú buscas un teléfono Que te funcione bien Y no tengas que batallar en casi nada Si no es que en nada Creo que iOS está enfocado para ti Para que tú tengas la manera de interactuar Con todas tus cuestiones productivas Que pueda haber Otra de las cualidades que considero cambiar de Android Hacia iOS Es que ya cada vez el sistema operativo Está abierto de iOS Con otras plataformas Como por ejemplo Apple Pay Apple Pay en México ya está activado Yo ya dividí de alta mis tarjetas Y ya puedo pagar electrónicamente En cualquier terminal que me encuentro Tan solo en un OXXO Hay un mil y un OXXO en todo México Y ya que yo puedo dar de alta mis tarjetas Pues es un beneficio Y quitaron Samsung Pay No sé por qué lo quitaron Era algo que yo sí usaba La verdad sí lo usaba A veces se me olvidaba la tarjeta Pero pagaba con mi teléfono Pero ya lo quitaron Y es otra cosa que me desanamoró De Samsung Ahí sí fue un punto menos Y bueno ¿Cuál es la transición más grande Que yo he considerado? Pues para pasar mis aplicaciones Y todo mi contenido No batallé absolutamente nada Aquí solamente hay dos cosas Que tengo que decir Si te gusta que tu teléfono Sea personalizable Quédate con Android Desgraciadamente Lo malo de ese Quedarte con Android Es que hay que esperar Que las marcas Samsung Xiaomi Oppo Todas esas marcas Den su visto bueno Para subir Android 12 Eso es lo malo Lo bueno de Android Es que tienes mil y una opciones Que puedes hacer y deshacer En tu teléfono Inclusive hasta del mismo sistema O de la capa de personalización En iOS Una de las ventajas más grandes Es que la optimización Y el rendimiento De todas las aplicaciones Que puedas encontrar O pueda existir al momento Están optimizadas Para estos teléfonos La desventaja de iOS Es que no puedes instalar Unas cosas externas Como algún APK Alguna aplicación Solamente lo vas a poder Instalar bajo medio perfiles Que sean chinos O de algún índole De ese estilo Donde tu puedas Instalar lo que tu quieras Para hacerlo Un poco personalizable Pero sin embargo Si quieres algo más intenso Tendrías que recurrir Al jailbreak Que al día de hoy Yo no sé que tantas personas Usen jailbreak Creo que las capas De presención de Android Y de iOS Es más que suficiente Pero bueno Sin más Me despido Espero que te haya gustado Mucho este video La verdad Soy una persona Muy neutral No soy fanboy Ni tampoco Android lover No, tampoco Pero si me considero Un amante de la tecnología Que puede utilizar Dos sistemas Sin ninguna dificultad Y que cada uno Tiene sus variables Que les da Una ventaja Y otra desventaja Sin más Me despido Espero que estés muy bien Entonces mandame Un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Nos vemos Hasta luego